En este marco de referencia tenemos una invitada, una invalorable compañera, por su nivel intelectual, por su situación política, por su don de gente. Me estoy refiriendo a Arcila Argumedo. Arcila, Daniel Galazos te saluda. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Cómo estamos? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Arcila? ¿Todo bien? Bueno, sobreviviendo trabajosamente, digamos, todavía esta pandemia, pero bueno, sobreviviendo. Muy bien, como todos. Arcila, lo hacía mención editorial en un día como hoy, pero de 48 años atrás, del año 73, donde triunfaba el Frente Justicialista de Liberación, y como jóvenes levantábamos consignadas de cambios estructurales. Y yo te quisiera preguntar, se lo pregunto a la mayoría de mis invitados que tienen el nivel intelectual que vos mostrás, les pregunto, ¿qué nos pasó para que de aquella utopía que era transformar al mundo, coneja en la Argentina, se haya disminuido al escalón más bajo de, lamentablemente, limitar la utopía a tener un plato de comida en un país que produce alimentos? Bueno, yo creo que hay que tener en cuenta eso que decía el general Perón. Ahora, que analizar la política nacional sin tener en cuenta el contexto internacional es hacer política parroquial. Ahora, ¿se escucha bien? Me parece que hay una interferencia. Te estoy escuchando bien, Arcila. Ah, porque tengo una interferencia. Bueno, el tema, ¿sabes qué es? Que si uno analiza el ciclo que se inicia con el peronismo en octubre del 45, inicia lo que se llama el proceso de la revolución del tercer mundo. Hay que tener en cuenta que fue cerca del 85% de la población mundial que inicia los procesos de liberación nacional y social. la descolonización, las revoluciones y los gobiernos populares en América Latina. Pensa que cuando se hace el 17 de octubre, todavía la India era una colonia inglesa. Y Gandhi iba a tardar dos años todavía en liberarla. China estaba todavía en una larga marcha y recién en el 49 va a tener la independencia Mao Zedong. Lo mismo pasaba en la Indochina francesa, en Vietnam, en el 48, Indonesia en el 48, después tenés Egipto en el 58, y hablar de todo el proceso africano después del 59. El tema es que fue una revolución mundial que cuestionó los ejes de poder de las potencias occidentales. Pensá que después de la Segunda Guerra hay un esquema de poder bipolar, Estados Unidos y la Unión Soviética. En ese proceso se desintegran los imperios coloniales de Inglaterra, Francia, Holanda, Bélgica, Japón. O sea, fueron transformaciones muy, muy profundas que hablaban de la posibilidad de cambios estructurales profundos. Ahora, ISO, a comienzos de los años 70, va a tener como respuesta una gran estrategia de restauración conservadora por parte de Estados Unidos, que ha preparado sectores militares en su Escuela de las Américas y lanza esta ola sincrónica de dictaduras militares dispuestos a imponer terrorismo de Estados y actuar verdaderos genocidios sin ningún tipo de consideración humanística. Y vos fíjate que tenés en países menores de Asia, en África, en América Latina, en el 71 es el golpe en Perú, 72 en Uruguay, 73 en Chile, 75 en Perú, 76 en Argentina. Esta fue una estrategia en la cual se inserta la Argentina, donde la idea es, a cualquier costo humano, revertir lo que habían sido los avances y el cuestionamiento del poder y de los grandes beneficios que tenían fundamentalmente el sector occidental. Ese es el marco en el cual se inicia esta restauración conservadora, esta dictadura absolutamente genocidia de los 76, que no fue solamente la Argentina. O no tenemos idea de lo que pasaba en África con los iriamis y estos personajes siniestros, también en países menores de Asia. Esta fue la gran restauración que recién ahora entra en crisis, que fue la restauración neoliberal, donde la idea era imponer bajo cualquier condición y a través de estos gobiernos fuertes y después a través de la deuda, porque ahí ya lo sabían, John Adams, presidente norteamericano, segundo presidente, después de un contacto, planteaba que a los países se los domina por la espada o por la deuda. Acá lo que impusieron en muchos de América Latina y en sectores del tercer mundo, salvo la India, China, Cuba y algunos otros sectores que lograron mantener cierta autonomía, a los pueblos, se los domina por la espada o por las deudas. Acá se impuso la espada con la dictadura militar y luego el dominio a través de la deuda externa cuando ya vinieron a retornar a la democracia. Ese es el esquema. No es lo que nos pasó solamente a la Argentina, ¿no? Y lo que pasó en los países occidentales, que es lo que ahora ha entrado en una grave crisis, ¿no? Ahora, en nuestro continente, estoy escuchando atentamente, estamos conversando con el Cielo Ruedo, que digo a los oyentes, me parece que América del Sur tuvo, no sé si mejor suerte, pero pudo revertir en cierto modo este tema. Yo lo comparo, me venía, mientras vos estabas hablando, me acordaba de Jacobo Arbenz en Guatemala, y en América Central esto no se pudo revertir como posteriormente se hizo en el Cono Sur con gobiernos populares, ¿no? Sí, bueno, pero se pudo revertir en parte, pero no se pudo revertir totalmente, porque la verdad que el nivel de saqueo y la política de privatizaciones echa además por un cuadro de los grupos económicos financieros, porque acá el señor Cavallo no fue un ministro argentino de Economía, fue un hombre de los grupos económicos financieros más poderosos de Occidente que vino a imponer su política. Vos fíjate que desde que Cavallo se gradúa en 1977 como P.I.T., una de las universidades norteamericanas, integra lo que se llaman los tanques de pensamiento de estos grupos económicos financieros, uno de los cuales es BlackRock, por ejemplo, ¿no? Los tanques de pensamiento son estructuras técnico-políticas donde se procesan, se analizan los distintos datos y se proponen estrategias para la conservación y crecimiento del poder de estos grupos. Cavallo entrega la T de esos tanques de pensamiento. El grupo Bilderberg, que es el más poderoso de todos, el grupo de los 30 y la Comisión Trilateral. Y vos fíjate que él viene, su primera intervención en Argentina es 1982, contundente, ¿no? 1982, cuando como presidente del Banco Central, cumple la tarea de, ante la crisis de la deuda, de estatizar las deudas de los grandes grupos económicos financieros. Es decir, eran 25.000 millones de dólares. En muchos casos una deuda es pura, sabemos que absolutamente fraudulenta, pero carga al Estado con una deuda de 50.000 millones de dólares. Su segunda participación es cuando logra que los bancos no le presten a Alfonsín plata para, cuando entre en el proceso de hiperinflación, como consecuencia de la deuda, para que caiga el gobierno y tener la posibilidad de una entrada, porque él veía que era más factible llevar adelante la política que llevó a través de una traición como la de Menem, con un gobierno peronista que con un gobierno que no fuera peronista. Es ahí donde entra como ministro de Economía. Y en dos años o tres años hace una especie de blitzkrieg, ¿no? De tierra arrasada en privatizaciones, en deterioro laboral, en desempleo, etcétera, etcétera. Es brutal. El achicamiento del Estado. ¿Cómo? El achicamiento del Estado. La desarticulación total del Estado. Pero además, con altísimos costos económicos y sociales, en parte fueron revertidos después con los gobiernos de principios del siglo XXI. En Argentina, claro, se recuperaron, no sé, los fondos de pensión, aerolíneas argentinas, etcétera, etcétera. Pero no se recuperó el petróleo. Y acá se perdieron 450 mil millones de dólares en concepto de renta petrolera que no se tomó. No se pudo revertir. Si bien se disminuyó significativamente el tema de la deuda externa, no hubo, te diría, garantías suficientes de que no se volviera a incrementar. Y bueno, tenés que te pasan cosas como la del gobierno de Macri, que en tres años o en dos años te incrementa la deuda de una manera absolutamente irresponsable. Pero vos pensás que acá se destruye, se destruye. El polo industrial ferroviario, el polo industrial naviero, el polo aeronáutico. Hacíamos aviones de hace 40 años. Ahora no hacemos ni barriletes, más o menos. El polo petrolero, fabricaciones militares. Se liquidó el Sistema Nacional de Ferrocarriles. Es una locura que Argentina, por la dimensión que tiene, haya destruido su sistema de ferrocarriles. Y más del 90% del transporte de personas y de mercancías fue a través de automotrices. Se destruyó la flota mercante y fluvial. Se destruyó un sistema público de alto nivel de calidad más importante de América Latina. Y mientras tanto pagaste más de 560.000 millones de dólares en concepto de esa deuda fraudulenta, perdiste otros 430.000 millones como consecuencia de una renta petrolera que nunca se recuperó, y otros 200 y pico mil millones más como consecuencia del pago de fletes por destruir la flota mercante y fluvial. Esta fue la situación de devastación que se dio. Y en estos momentos nosotros lo estamos trabajando, llamando la atención. Una de las características fue esta privatización en gran escala. Entre otras cosas, privatización en gran escala de los puertos y de la hidrovía. Y de esa articulación de la junta de granos, de la junta de carnes, es decir, de todo control real de las exportaciones por parte del sector público. Conclusión, tenemos un contrabando, que yo he estado sacando cifras aproximadamente, que entre las mineras, la agroindustria, los combustibles, la exportación de carne, la pesca y otros más, ¿sabes cuánto es el valor del contrabando aproximado? 30.000 millones de dólares. 30.000 millones de dólares por año. ¿Se entiende? En un año y medio, pagás al contado el FMI. No tengo duda, es decir, me la dejás picando, porque, mirá, yo vengo trabajando un concepto, que yo no sé si, a ver, no es tan lineal tampoco, pero me interesaría saber tu opinión. A veces, a veces, que pienso cuando veo esto que vos estás explicitando, cuando veo los servicios públicos en manos extranjeras, cuando veo el comercio exterior en manos extranjeras, la mal llamada hidrovía con todos los puertos privados sobre la margen del Paraná, la triangulación del contrabando. Yo digo, no estaremos en una Argentina pre-peronista, que durante, del 2003 para acá, según un marxista diría, se destinó a limitar el nivel, a menguar el nivel de plusvalía, con un poco de distribución y nada más. No, mirá, el tema, ¿sabes qué? Se trató de revertir en parte, pero como no se pudo recuperar fuentes de ingresos tan contundentes como, por ejemplo, la renta petrolera, entre otras, o el control del comercio exterior, que son dos fuentes muy importantes de ingresos para el Estado, y sí, terminaste poniendo parques, pero porque no daba las relaciones como para hacer una transformación de fondo, o no se tuvo la vocación para hacerlo. Pero el tema es que esto entró en una profunda crisis a nivel de todos los países de Occidente. No así en Asia, porque Japón, China, Corea del Sur tienen otras características. No hicieron una cosa de neoliberalismo ultranza como se hizo acá. Entonces, el tema fundamental es que nosotros tenemos todavía los resabios de la política del señor Cavallo, de los cuales, de la Rúa o el mismo Menem, fueron menos títeres patéticos. Acá la política la hicieron los grupos económicos financieros más poderosos del mundo a través de su hombre, que fue Domingo Cavallo, ¿no? No nos engañemos, ¿no? Así es. Hay un tema que me gustaría tocarlo contigo, que yo lo vengo en cátedra hace 15 años tocando, porque es un tema que nadie quiere tocar, yo no sé por qué. Pero me parece que, atrás de todo lo que vos decís, hay una organización que se ha filtrado y se ha colado, si me permitís el término, dentro de la UNASUR, en pleno desarrollo de gobiernos populares, y que viene del consenso de Washington, de un acuerdo entre los presidentes allá por fines de los 90, que es IRSA, la Integración para la Infraestructura Regional de Sudamérica, que está metida en el COSUPLAN, en la UNASUR, que dividió al espacio geográfico de América del Sur en 10 ejes, muchos abarcan a la Argentina, y que implican modificar en energía, en telecomunicación, y en transporte, facilitar toda una tarea extractiva con destino a los distintos puertos, con salida, por supuesto, al Pacífico, destinándonos a ser proveedores de materia prima. Yo digo, ¿cómo es posible que esto haya pasado en el transcurso de gobiernos populares? El plan IRSA sigue, todas las modificaciones de Belgrano Carga en Argentina, y demás, tanto obedecen a este plan de extractivismo. Exacto, el problema fue que, ¿sabes qué? Esto es una cosa a revisar de estos gobiernos populares, fue el hecho de que coinciden con el boom de extractivismo, digamos, el boom de la demanda de granos, por ejemplo, y entonces entra galopando todo lo que fue los transgénicos, y los transgénicos, con agrotóxicos, que han crecido de una manera descomunal, que se sabe que son cancerígenos, que es un desastre y que hay que revertir eso. La mega minería a cielo abierto, que se pensó que era, efectivamente, de nuevas minas de oro, y que después terminaron en grandes estafas, yo creo que hubo un deslumbramiento de eso, porque hubo efectivamente un aumento de los precios de las commodities, o de este tipo de productos, petróleo, minería, granos, etc., y fue lo que dio el viento de cola. Ahora, lo que no se tuvo en cuenta es que ese viento de cola iba a tener características muy duras en el mediano plazo, y esto es lo que estamos viendo ahora, cómo revertir esas condiciones que fueron altamente depredadoras, porque, o sea, la minería a cielo abierta, además de que nos está estafando de una manera total, en Europa, el Parlamento Europeo, por 566 votos a 8, prohibió la minería, la mega minería, en todo el territorio de Europa, por considerar que tiene consecuencias catastróficas e irreversibles. Y acá se puede hacer que la minería es el gran futuro para el país. No sé si yo entiendo. Pasamos a ser países subordinados bananeros, digamos, o neobananeros. Y esto es lo que hay que debatir muy a fondo. Digamos, viendo las cosas que se hicieron bien, las cosas que no se hicieron bien, y que hay que corregir. Esto con toda la grandeza del mundo. Pero no podemos seguirnos embaucando en esta gran restauración en momentos en los cuales se ha visto que las lógicas del neoliberalismo y del extractivismo tienen efectos boomerang muy, muy fuertes y destructivos para el resto de las naciones. Incluso las naciones centrales, ¿eh? Porque lo que estamos viendo en Occidente es que la pandemia no hizo sino detonar y profundizar la crisis del neoliberalismo que se venía dando ya en Inglaterra con el Brexit, en Francia con los carecos amarillos y con las grandes huelgas, en Italia y en Alemania con el deterioro del nivel de vida y el crecimiento de movimientos neonazis y neofaxistas. Ojo, Estados Unidos con la guerra comercial y acá tenías crisis en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Chile y en Argentina. Y si esto no se toma en cuenta para ver cuál es el camino que vamos definiendo como salida de esta crisis, me parece que se van a cometer errores muy graves. Sí. Observando, Arsira, el desarrollo y la implicancia cada vez mayor de China en el comercio con nuestra región y teniendo en cuenta que, bueno, ahora me voy a tener al último dato, creo que el ministro Meoni firmó un acuerdo por 4.500 millones de dólares para que nos provean de material ferroviario. Otra locura en términos del deterioro de los términos del intercambio. que no me parece a mí, digo, ¿es China el nuevo imperio británico de los 30? Lo que pasa es que la diferencia que hay que jugar es que, a diferencia del imperio británico, China sabe lo que es haber sufrido una expoliación colonial a lo largo de un siglo. Porque China, desde la guerra del opio de 1848 hasta la autonomía, el triunfo de Mao Zedong en 1949, el tipo de expoliación y de imposiciones que le hicieron las potencias a China fueron infernales, realmente infernales. Con lo cual, ellos plantearon que su política no va a ser, que va a tener lo que ellos dicen el espíritu de Dandú, es decir, el espíritu del tercer mundo, no subordinar, no permitir la subordinación a las nuevas potencias, etc. Pero, es una locura o es absurdo que mientras la posibilidad de desarrollar una industria nacional de ferrocarriles para reconstruir el sistema nacional de ferrocarriles e incluso expandirlo hacia otros países de América Latina, que sería una industria que crea decenas de miles de puestos de trabajo en la industria central, en las industrias proveedoras, en el servicio de ferrocarriles, en la recuperación de los pueblos fantasmas, en la dinamización de las economías regionales, se vuelve a comprar llave en mano a China. Es una locura, porque nunca vas a recomponer el sistema productivo argentino sin tener esa mentalidad. Entonces, vas a tener que producir más hojas para poder comprar los ferrocarriles a China, es una locura. Sí, sí, bueno, justamente el deterioro de los términos de intercambio, ¿no? Pero hablabas también, claro, hablabas de los 7.000 millones de dólares que el concepto de flete paga la Argentina por no tener bodega propia, es decir, flota de bandera marítima y fluvial. Esto sin agregar el tema del famoso canal Magdalena que su no concreción hasta ahora nos está dividiendo el territorio en dos, sin permitir que una nave que pueda salir del puerto Rosario llegue al sur de nuestro territorio sin pasar por Montevideo, ¿no? Cuestión de la naturaleza básica, estamos hablando. Por eso, pero además, tenés los astilleros Río Santiago que venían produciendo buques de calidad. empecemos por, en vez de hacer estas inversiones de comprar afuera, impulsemos las industrias nacionales y si los ríos Santiago tenían una muy buena calidad productiva, esto hay que recuperarlo, que también es una industria multiplicadora, es decir, que potencia y dinamiza una cantidad de otras industrias a través de la producción. tenemos que recomponer absolutamente nuestra flota mercante y fridial. Es una locura que si en un país exportador hayamos destruido la flota mercante y fridial. Esto solo a un hijo de mala madre como cabalos se le ocurre, pero era la entrega total porque era esto que permitía que al privatizar los puertos y eliminar la flota mercante eliminaba cualquier posibilidad de control por parte del Estado de lo que era el comercio exterior y con él el contrabando descomunal que ahora se vota porque bueno ya es grosero digamos, ¿no? Yo doy las cifras sobre la base de una investigación a fondo que hicieron dos geólogos de la Universidad del Tucumán Miguel Gianfranco y Guillermo Vergara que analizaron el barro de exportación de Minera La Lumbrera Minera La Lumbrera declara que exporta tres minerales pero en el barro de exportación como acaso no se refine el oro el resto de los minerales van en un barro que salen por Puerto San Martín en Rosario en el barro de exportación eran 28 es decir que no un contrabando de 25 sobre 3 el tema es que ¿Usted está refiriendo a los lancarios a las llamadas tierras raras? A las tierras raras ni más ni menos son más valiosas que el oro porque son un componente fundamental de las tecnologías de avanzada y China controla el 90% de la producción mundial entonces y acá tenés que no solamente Minera La Lumbrera sino que además todas las mineras si vos revisás las exportaciones mineras del 2018 y 2019 todas las mineras de la Argentina solo dicen que exportan 3 metales oro, plata y plomo están afanando a mano armada lo que la evaluación que hicieron estos geólogos de lo que significaban esos 25 metales por año es de 8200 millones de dólares al año que te vienen robando es la magnitud del saqueo que continúa en la Argentina y si nosotros no frenamos esto que se llaman venas abiertas nunca vas a salir y por algo la sociedad argentina en este mismo proceso de saqueo pasó de un 6% de pobreza a un 50% de pobreza tenés que saquear a una sociedad para meter al 50% de su población hacerla caer en la pobreza esto es desconocional no sé si se entiende y con las consecuencias que eso significa porque el tema que está hablando de la inseguridad todos los estudios criminológicos de occidente indica que la población en condiciones de pobreza que se vuelca al delito ¿sabes cuánto es? es una proporción ¿eh? no, no no tengo idea no tengo idea de la proporción ¿así? es el 1% el 99% busca otras salidas que no sea el delito para subsistir ahora el 1% de 20 millones son 200.000 personas volcadas al delito este es el problema de inseguridad que tenemos digo o sea todo eso fue este saqueo tuvo estos inmensos costos sociales y si no frenamos si no obturamos estas venas abiertas no hay salida nos vamos a seguir hundiendo como víctimas de este saqueo descomunal que se llama neoliberalismo ¿no? no, no seguro por eso así me estoy refiriendo a Cina Albumedo con ella estábamos charlando por el 1740 yo nací en este país me puse a investigar el tema este del comercio exterior en estos días para ver cuál es el antecedente de este de este de este modus operandi que tienen las cerealeras las exportadoras de declarar bajo como declaración jurada sin que el Estado pueda pueda certificar fehacientemente las cantidades que declaran y me puse lo estoy trayendo y entiende aquí que la resolución en que la FIF se basa es una resolución de de una agencia del Estado que no me acuerdo cuál es no sé si la dejé ahí del año de octubre del año 76 quiere decir que este modus operandi viene de la dictadura militar como viene también la ley de entidades financieras que tampoco se ha tocado puede un gobierno puede gobernar y como viene el origen de la deuda eso fue lo que plantó el huevo de la serpiente del neoliberalismo y a través de una política genocida que actuó sobre los grupos derrilleros pero fundamentalmente sobre los trabajadores porque el 50% de los desaparecidos son obreros y esa no era la composición de la guerrilla la idea era desarticular la capacidad de resistencia de los trabajadores que durante 18 años habían participado de la resistencia y desindustrializar a la Argentina para quitarle poder a los trabajadores a través del desempleo bueno esto es lo que han logrado y lo que te quiero decir es que con esas leyes y otros elementos más que comiencen la dictadura militar y se profundiza con la traición del menemismo y acá te envían mirá que tiene que ser catastrófico que caiga la mitad de la población argentina bajo la línea de pobreza en 40 años en una generación es una locura esto yo no sé si comprendemos yo me acuerdo que ya en los 80 y acá debemos estar en la tercera generación compañeros que estaban en los en los asentamientos primeros asentamientos urbanos que se hicieron en la toma de tierra contaba que hasta los 18 años había vivido en una casa de material con teléfono heladera etcétera era el típico trabajador peronista que tenía a través de planes de planes sociales tenía vivienda teléfono etcétera pero tuvo 5 hijos cuando estos crecieron no cabían en esa en esa casa entonces el hijo entró ya a un asentamiento urbano y los nietos ya entraron en un deterioro mayor esa es la historia dramática de la Argentina en dos generaciones reventaste lo que eran los derechos sociales que se habían instaurado y hicieron de Argentina hasta la dictadura militar una de las sociedades más igualitarias de América Latina donde había escasa violencia social yo te lo digo que soy un dinosaurio he militado en barrios pobrísimos caminando de vuelta a las 11 de la noche no solamente nunca me pasó nada sino que ni se te pasaba por la cabeza que te podía pasar algo esto me parece que es la destrucción de un país entonces dejémonos de embromar con la cuestión de la defensa de la propiedad privada y esas estupideces que tienen los defensores de los Vicentín y otros delincuentes que hay por acá ¿no? Ahora Ancira yo creo mirá no sé que me gustaría saber tu opinión creo que el único resguardo uno de los más importantes que un gobierno nacional y popular tiene al cual tampoco se le echó mano es la educación y yo lo digo con una metáfora quizá poco feliz o poco podría ser más delicada así que pero yo digo esto si vos en el fondo de tu casa te dedicás a criar leones salvajes no te quejes un día después cuando le vas a recomer venís sin un brazo menos digo claro porque es una cosa básica se dice que la información es poder pues la educación es un poder aún mayor que es la capacidad de incorporar y procesar información y conocimiento por lo tanto desempoderar a los sectores populares quitándoles la posibilidad de una educación de buen nivel es una forma adicional de la capacidad de someterlo porque entonces tienen escasas cosas en todo caso se vuelcan al delito ahí ya tenés esto fue no fue casual que el deterioro social se acompañara de un deterioro de un sistema educativo público que era el de mayor calidad de toda América incluyendo Estados Unidos y que había dado tres premios Nobel en ciencias y dos premios Nobel en la paz único país de América Latina con esta cantidad de premios Nobel de niños que desde jardines infantes hasta la universidad universal público gratuito y de alto nivel de calidad no fue casual que el menemismo destrozara que la dictadura destrozara el sistema primario con esta provincialización que fue una desarticulación donde no largaste a las provincias sin apoyo técnico y financiero y durante el menemismo la ley federal de educación que destruyó el sistema secundario público ahora lo que no pudieron destruir que fueron las universidades públicas por ejemplo la universidad de Buenos Aires sigue estando entre las primeras cien universidades del mundo por un reconocimiento esa era la calidad que teníamos ¿dónde están ahí? y fueron las generaciones que se educaron en el sistema público de calidad recién ahora están entrando hace ya un tiempo 10, 15 años están entrando los que vienen de las escuelas públicas pero digo ninguna universidad privada logró llegar al nivel de calidad de la universidad de Buenos Aires de la universidad de La Plata de Córdoba de Rosario y etc y esto es lo que quisieron destruir porque es cierto la educación es poder por eso yo me refería al perfil del egresado de las universidades nacionales todavía sigue teniendo ese lastre por ejemplo decía un invitado que tuve que fue Pedro Peretti que fue el dirigente de la Federación Agraria que él decía pero bueno en este armado el cual vos describís muy bien del cual estamos hablando neoliberal está todo atado en el sentido que citaba por ejemplo la cátedra de Mercado Técnia en la facultad de Agronomía de donde bueno ahí se nutre el SOGIR se nutren las empresas semillas se nutren las multinacionales o sea todo cierra me refiero a ese perfil como también el perfil del egresado de Económica con esta con esta visión ultraortodoxa y modelada de la economía claro lo que pasa es que verdaderamente penetraron las universidades con esta hegemonía ideológica y te lo digo porque en ciencias sociales yo no te puedo decir en los 90 que yo había publicado un libro de reivindicación de las tradiciones nacional populares me miraban con lástima de que era una anacrónica porque en realidad la clave era la desarticulación de la reconstrucción del sujeto y la multitud de no sé cosa y el rizoma de una serie de teorías distractivas mientras se estaban robando hasta el apellido a mí me decían vos te quedaste en el 45 me decían a mí no 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 ese era el gran insulto de los caragos que después bien que se hacían los nacional populares hay varios que no te puedo dar la lista de los que me miraban con desprecio porque la cosa era la modernidad y la posmodernidad y otras estupideces y que después empezaron a ser peronistas de cuna pero bueno el tema es que los desafíos son grandes compañeros será hasta la próxima ahora que seguir escuchando un abrazo muy fuerte yo te mando un saludo muy grande ha sido un honor tenerte en los micrófonos de rebelde gracias por tu tiempo un abrazo grande y cuidémonos no por favor es un gusto un abrazo fuerte chao hasta luego gracias hasta luego chao chao